Muy convencida también de que va a ser un momento bien importante para la vida de nosotros, en principio de nosotras, y esperamos que también para la lucha, para lo que venga en el territorio de Nanganí. Espero que nunca se desanime y siempre hay nuevas semillas. Esto después va a ser una lucha más grande, de que tenemos que defender a nuestra tierra, agua y territorio. Gracias.